Muchas gracias, señor Presidente. El pasado jueves 14 de junio, el Partido Socialista de Durazno emitió un comunicado público donde rechaza la contratación del señor Atiliano Bustillo como funcionario de la Intendencia Departamental de Durazno. Esa persona tuvo que renunciar al anterior cargo de director ante reiteradas denuncias de maltratos y violencia de género hacia su personal a cargo. A su vez, cuenta con otras denuncias del mismo tenor en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En su momento, en este ámbito, valoramos la actitud del señor Intendente que aceptó su renuncia. Entendemos que muy a pesar de su relación de amistad, políticamente era una señal positiva. En el entendido que debemos condenar toda forma de violencia de género y con más firmeza en la administración pública. Agregamos que en esa oportunidad, la Junta podía también dar un buen mensaje hacia la ciudadanía y especialmente a las mujeres con la renuncia voluntaria del Edil, dijera usted no se encuentra en sala, que imita al mencionado funcionario de la Intendencia protagonizando episodios de violencia de género en esta honorable institución. Según una nota publicada el pasado 18 de junio en un medio de prensa local, cito textual, el jefe comunal dijo que en la vida todos cometen errores. Es mucho más grave, resalto esto, es mucho más grave que venga un dirigente del Frente Amplio a reunirse en representación del Gobierno Nacional en el Comité del Frente Amplio con las cooperativas de viviendas de Durazno. Pero, dice el señor Intendente, yo no cuestiono esas cosas, son procederes, tengo que tratar de aprender a diario para tratar de enmendar o corregir errores que podamos cometer. Cierro comillas. Estas expresiones desnudan una forma de pensar y de actuar que merecen la máxima condena. Es lamentable que la violencia de género sea menos grave para el señor Intendente que una reunión de un integrante del Gobierno con vecinos y vecinas. Creo que sus expresiones hablan por sí solas y yo en lo personal, señor Presidente, como contribuyente de Durazno, lamento doblemente que una persona violenta sea contratada por amistad y se le pague con los dineros públicos. Agradezco, señor Presidente, que mis palabras pasen a la Comisión de Equidad y Género de este Cuerpo y al Ejecutivo Departamental. Gracias.